Hola, muy buenos días. Soy José Luis Sánchez, soy el director del hotel de... Vamos a ver, me han pasado un informe referente de que tenía usted reservado aquí en el hotel del 4 al 6 de mayo, ¿no? Parece ser que ha habido algún tipo de problema o algo que ha ocurrido porque teníamos reservada la habitación para usted y al final no sé qué es lo que ha ocurrido. Entonces, si es usted tan amable como director del hotel, me gustaría saber un poco cuál ha sido la incidencia al respecto. No, yo no he hecho reserva ninguna. Lo que pasa es que me han robado la tarjeta y a mí me han hecho directamente una reserva sin que yo hace ninguna reserva. Me estoy enterando ahora. Ya, pero vamos a ver. Esto me parece perfecto. Pero es que está usted contándome algo, caballero, que no corresponde con lo que yo conozco como director del hotel. Y vuelvo a repetirles, con todo lo que significa ser profesional... Dígame, dígame. Sí, que me quiere usted decir algo. No, no, no. Yo lo he hecho. Ya, o sea, que mire usted lo que le estoy diciendo. Que usted dice con informe que yo le doy un informe y le mando la tarjeta. Ya, pero usted me tendrá que abonar la reserva. Yo no voy a abonar absolutamente nada porque yo no he hecho ninguna reserva, ¿vale? Sí, me la va a tener usted que aboner, caballero, porque tengo su número de cuenta de la tarjeta y sé que está bloqueada, pero tengo la manera de desbloquearlo. Bueno, pues... Estoy harto ya... Mire usted, yo como director del hotel... ¿Me está amenazando? No, no, yo no le estoy amenazando. Yo como director del hotel estoy harto ya de tanto caradura que hay en este país. Primero que no le permito que usted me llame caradura, porque primero yo no he hecho ninguna reserva, ¿de acuerdo? Alguien ha hecho una reserva a mí utilizando mis datos de correo electrónico, punto uno. Pero ¿quién se cree eso, caballero? Pero ¿quién se puede creer lo que está...? Pero ¿dónde va usted con esa mentira, caballero? ¿Y dónde va usted amenazándome? Pero yo no estoy amenazándole, yo le digo que estoy harto de tanto caradura que hay en este país. Yo no soy caradura, ¿eh? Yo soy funcionario del Estado. Pues me parece perfecto. Pues no me llame usted caradura. No, yo no... A usted no, a la persona que haya hecho lo que haya hecho. Y usted, como es el titular... No, no, usted como es el titular, a usted se lo digo. Que yo no he hecho ninguna reserva. Que cuando se reserva una habitación de un hotel, en caso de que exista cualquier tipo de situación, tienen ustedes que llamar y decir, señor director del hotel, me ha pasado esto. Yo elegantemente, profesionalmente como soy, yo cojo a uno en la habitación, se la doy a otra persona. Pero como yo soy una persona profesional, yo se la guardo a usted para que no tenga ningún problema. A mí me llegó un correo. A mí me llegó un correo. Un correo que me gusta mucho. Diciendo que está ahí al lado. Y digo, ¿qué al lado? Que me gusta mucho el teatro. Y usted está al lado el viernes por la mañana. Escuche esta sintonía. Escuche, escuche bien. Lo tuyo es puro teatro. Lo está escuchando, ¿no? He utilizado esta sintonía porque yo daba teatro, ¿sabes usted? Ah, porque daba usted teatro. Pues se le da muy bien a usted interpretar y los guiones. Le voy a pasar un momentito con el jefe de reservas, porque creo que lo que usted tiene es mucho teatro. Hola, papá. Dime. Que ha sido una broma de la radio. Señor Rafael. Sí. Muy buenos días. Que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que es toda una broma telefónica de parte de su hijo con todo el cariño. Que es usted muy gracioso, de verdad. Muy bien, vale. Venga, chau, chau, chau. Chau, chau, chau.